La nueva generación musical Elvis Chávez Héctor Chávez, Viro RP, Chávez Production ¿Qué le pasó a tu corazón? ¿Qué no piensa más en mí? No lo entiendo, ¿fue mi error? ¿O es que hay alguien tras de ti? ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué Tantas noches de placer Devuélveme la vida, por favor Que yo me estoy muriendo por tu amor Devuélveme la dicha que perdí El día en que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí Te fuiste de mí La nueva generación ¿Qué te pasó si tú me amabas? Supuestamente me adorabas ¿Por qué demonios te has marchado? Y me has dejado aquí llorando Ya me he bebido dos botellas Pero tu amor está en mis venas A Dios le pido que tú vuelvas Y aunque no creo que eso suceda ¿Qué le pasó a tu corazón? ¿Qué no piensa más en mí? No lo entiendo, ¿fue mi error? ¿O es que hay alguien tras de ti? ¿Qué le pasó a tu corazón? Si yo nunca te fui infiel Y en la cama te entregué Tantas noches de placer Muriendo sin tu amor Me hice amigo del dolor Regresa por favor Te lo pido de rodillas Regresa y devuelve la alegría A mis días ¿Qué le pasó a tu corazón? Me lo pregunto Si yo te amaba Si te adorabas Todas las noches Yo te buscaba Y ahora la verdad Que no me queda nada Devuélveme la vida Por favor, niña dorada Devuélveme la vida Por favor Que yo me estoy muriendo Por tu amor Devuélveme la dicha Que perdí El día en que te fuiste Tú de mí Después de Tú de aquí Ya no me hagas sufrir Para el día en el día ¡Gracias! Tú de mí me has vendido